¡Acompáñenme a conocer qué talleres nuevos se están ofreciendo los SIAM! ¡Vienen! Un poco abajo. Abajo, cobre la lana, saca el pico. ¡Abajo! 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 ¡No te estamos diciendo abajo y abajo! ¡Ay, mi! Hoy toca aprender a tejer un poco. ¡Claro! ¿Qué estás haciendo? Profesora, estamos aprendiendo. ¿Me puede enseñar? Por supuesto que sí. Este es el punto Santa Clara. Ninguna. Miren, de frente la clase. Pero antes de la clasecita, por favor, ¿nos puedes dar una entrevista para saber los secretos acá del SIAM Villavista? Por supuesto. Ya. ¡Prepárense! Profesora, veo el trabajo de ustedes y realmente uno lo ha visto en casa, muchas épocas, muchos momentos, pero ver la continuidad y la paciencia con que ustedes desarrollan es muy bonito. Sí, es que, ¿sabe qué? Le voy a ser bien sincera. A mí me gusta mucho el tejido, ¿no? Vengo tejiendo muchos años, ¿no? He tenido alumnas también, he estado dando clases en mi casa, ¿no? Y me gusta, me encanta, me encanta enseñar. Hago crochet, como ve usted acá, este ponchito, ¿no? Nos han contado por ahí que uno de los beneficios particulares de esta práctica es que ejercita la mano, la memoria, el cuerpo. Sí, ejercita la memoria, ¿no? Para no olvidarse, ¿no? De las cosas. Y el cuerpo también, ¿por qué no? Las manos, ¿no? Por la atrosis que a veces le dan a las personas. Los tendones, la sensibilidad. Claro, claro. Eso sí es muy bueno, ¿no? Yo misma lo practico, pues todo el día estoy con el crochet, los palitos. Es curioso, ¿no? Porque algo tan, de alguna manera visto como simple, es tan útil para uno. Sí, aparte que es muy laborioso, es muy laborioso. Por ejemplo, una chompa, uno lo puede terminar en cuatro o cinco días, dependiendo de la alumna, ¿no? Es laborioso y también es rentable, ¿por qué no decirlo? Porque, por decir, yo tejo para la calle cuando me piden una prenda, ¿no? Una chompa, una chalina, gorros. Y ahí entra el ingreso. Claro, entra el ingreso, sí, sí, sí. Esperanza, ¿qué estás haciendo? Una chompa. Una chompa. ¿Puedes mostrar cómo va? A ver, ¿cuándo la has comenzado? La parte de atrás, hace una semana. Mira tú, qué paciencia. Pero claro, el hilo demora, pues, el hilo demora bastante más que la lana. Paciencia. Paciencia y buen humor. Ese paciencia y buen humor, podríamos decir que esas son características de estos talleres. Exacto, son características de estos talleres, que nos relajan tanto, nos enseñan tanto. Me siento útil ya retomando el tejido que lo dejé hace muchísimos años. Mira, los beneficios que aquí tenemos es desestresante, nos relajamos mucho. Para ya no renegar. Claro, nos relajamos bastante, como digo y repito, levanta la autoestima, claro que sí. Muy bien. Sí, nos sentimos útiles, tenemos algo que hacer, ya no estamos todo el día viendo televisión o la tablet, qué sé yo, estamos dedicándome a algo útil. Y hasta para negocio, dicen que sí. Para negocio, claro, para negocio también. Con máximo esperanza. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Bien, te dejamos ahí con tu emprendimiento y todas tus ganas. Vamos a seguir aprendiendo. Vamos a seguir aprendiendo.